Buenas tardes amigos. Hoy voy a mostrarles cómo sacar un tanque de una motocicleta para obtener acceso a las partes abajo. Hoy tenemos una Kawasaki Ninja 250. Bueno, para sacar este tanque primero hay que quitar el asiento con la llave y después solamente necesitamos un destornillador gracias a nuestro amigo Stanley por ayudarnos hoy. Y después en el cuerpo exterior que es plástico tenemos cuatro tornillos y ya los saqué. Ok, eso se falta un tornillo, pero seguramente no es mi culpa. Y después hay dos tornillos acá, pero ya los saqué también. Después solamente hay que levantarlo con las manos y un poquito atrás. Así. Bueno, ya está libre. Y con un trozo de madera que no puede caer. Y después podemos trabajar... Uh, casi se cayó. Así. Ya está mejor. Seguro. Ok. Así que, como quise decir, ahora podemos trabajar por aquí, sacar las bujias o lo que sea. Bueno, gracias y quizás nos vemos otro día. Gracias. Gracias.